El presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual afirmó, no es un plan para administrar la conyuntura, sino para hacer cambios de fondo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es desde ahora la estrategia general para construir juntos una sociedad de derechos y llevar a México a su máximo potencial. No es un plan para administrar la conyuntura o las circunstancias, es un plan para hacer cambios de fondo. De hecho, los cambios inician en el documento mismo. Por primera vez, el país tendrá un Plan Nacional de Desarrollo con indicadores específicos para medir el avance real que vayamos teniendo en la concreción de los objetivos que nos estamos trazando. En el patio de Palacio Nacional, señaló en varias ocasiones que México tiene la oportunidad histórica para detonar y mover a México a la prosperidad y de la que dijo no debemos dejar pasar. México tiene la oportunidad histórica de emprender una profunda transformación nacional que detone el desarrollo de nuestro país durante las próximas décadas. Las circunstancias están dadas para mover a México hacia la ruta de la paz, la inclusión y la prosperidad. Entre todo su gabinete legal y ampliado, gobernadores e invitados, Peña reiteró sus cinco grandes metas nacionales que indicó fueron incluidas en este instrumento de políticas públicas. La estructura y contenido del plan retoma las cinco grandes metas nacionales que propusa la sociedad con un objetivo fundamental, elevar la calidad de vida de las familias mexicanas. El plan identifica los obstáculos que han limitado nuestro desarrollo. Para superar estas barreras, traza grandes objetivos, establece prioridades y acciones específicas, pero sobre todo, define políticas y reformas transformadoras. La estructura y construcción del plan retoma las las familias mexicanas.